Estamos en otro escenario para que vean esta belleza que está aquí, una Ford de 1964, me está diciendo su propietario. Y lo primero que se nos ocurre a nosotros, los que poco conocemos de vehículos, es cuánto vale tener un vehículo en estas condiciones. Llaman ustedes a conocer los detalles. Mario, te voy a permitir, Mario Elgadillo de Zona Automotriz y Valeria también, que me presenten a los invitados, por favor. Gracias, aquí estamos con nuestros invitados porque en nuestro cuarto aniversario que estamos celebrando en Zona Automotriz, en estos días, cuatro años de estar transmitiendo simultáneamente cada fin de semana en este canal, ha sido todo un reto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo celebrarlo de una manera alegre, lúdica, con nuestros televidentes y amigos? Pues hemos invitado a la Asociación de Autos Clásicos de Nicaragua, que tenemos dos de sus representantes, y que van a ellos a mostrarnos un desfile que hemos invitado con ellos el 20 de noviembre, donde van a desfilar todos estos vehículos preciosos. Precioso. Sobre todo que ellos, propietarios de estos vehículos, tienen el deseo de exponer esas lindas piezas que no lo ven todos los días. De acuerdo. Porque son carros, no son carros para todos los días, ¿verdad? No, no son carros para todos los días. ¿Por qué razones? No están diseñados para las condiciones actuales de tránsito, del tráfico, las temperaturas, además que son carros ya que están frágiles. Son carros de 20, 30, 40 años que los vuelven frágiles. Bueno, te voy a decir una cosa, sería también como una aberración andar a un vehículo de estas condiciones en la calle, pues, o sea... Además del terror de que te lo rayen, que te lo golpeen. Exacto. Ya me voy a separar un poquito, no me voy a hacer. Ya, ya está el sueño. Ahora, lo bonito, por ejemplo, yo como espectador me encantaría saber, por ejemplo, lo primero que pregunté a esta camioneta, ¿qué año es? ¿Esa posibilidad tal vez no exista cuando hay esas exhibiciones o sí? Sí, la idea es que el que se nos acerque a interactuar con cualquier persona que esté cerca de nosotros, estamos abiertos a platicar, a explicar lo que necesiten, lo que podamos colaborar, con muchísimo gusto siempre. Bueno, es que creo que a través de los vehículos también nos trasladamos en la historia, ¿no? Sí. Yo veo películas y fácilmente puedo ubicar esa camioneta, tal vez no de manera precisa, pero sí trasladarte, ¿no? Sí, además que hay carros que por la edad que tienen, tienen historia propia, tienen su propio pedigree, los carros. Valeria, vamos... Disculpame, adquirir un vehículo de estos, quiero decirlo porque yo me he metido a investigar este tema, porque quiero decirte que en zona automotriz, desde el fin de semana pasado, este fin de semana, vamos a estar presentando esos carros clásicos que obviamente no están en las calles, hemos convencido a ellos, incluso para hacer el desfile, porque lo vamos a hacer a lo largo de la avenida Bolívar, terminada en la carretera Masaya, que es un trecho largo, estamos pidiendo los permisos necesarios, y para que la gente pueda llegar a tomar fotos, videos, lleves a tus hijos, que yo sé que les gustan los carros. Claro, creo que a todo mundo, ¿viste, brother? Es que admirar una preciosidad como esta, pues yo creo que a todo mundo. Valeria, te doy la guitarra a vos para que, por favor, hagas todas las preguntas pertinentes a nuestro invitado también. Bueno, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Esta exposición de Phile, porque así la hemos titulado, es con el objetivo de crear esa cultura a los nicaragüenses, pues que se den cuenta que también acá existen vehículos de este tipo, que cualquiera diría, bueno, acá es imposible que tengamos vehículos clásicos o antiguos, pero bueno, sí lo tenemos y la Asociación Adán, pues son parte de los que ellos nos dan esa magia de volver a revivir el pasado. Estoy acá con el ingeniero Nelo Cantón, que él es propietario de esta Ford, y bueno, él nos puede más o menos comentar, ¿verdad?, qué es lo que los apasiona, qué tipo de vehículos son los que nos van a mostrar, de qué año, y obviamente, pues a partir de hace cuánto tiempo tenemos la dicha de poder tener en la carretera de Managua o de Nicaragua, estos vehículos rodando. Así es, muchas gracias, Valeria, al público. Estos vehículos a nosotros, pues nos apasionan, tenemos una pasión común que es los vehículos clásicos. Nosotros tenemos del 50, del 60, del 70, y son vehículos que cuesta mantenerlos porque no tenemos todos los repuestos en el mercado, pues es muy difícil. Entonces, la asociación está abierta siempre, es un club de amigos y están todos invitados para este 20. Son actividades familiares que conozcan y, como dicen nuestros amigos, es un viaje al pasado. Para que veamos un poco, esto es una Ford del 64, es una F100, que es un vehículo muy simbólico porque es un camión, básicamente. Entonces, anda un 80%, dentro de un 75, un 85% original, su caja, sus asientos. Lo que pasa es que, obviamente, toda la restauración, pues lleva mucho tiempo y dinero. Yo eso te iba a preguntar. No sé, restaurar un vehículo de estos no es de la noche a la mañana, pero es algo que ustedes disfrutan. Así es. Ese paso a paso. Claro, ese paso a paso es, obviamente, para alguien impaciente, todos somos impacientes aquí, pero no lo disfruta tanto porque uno lo quiere ver ya, pues, el vehículo. Pero sí, este vehículo tardamos en terminarlo un año y cuatro meses, aproximadamente. ¿La trajiste de fuera o estaba aquí? No, la compramos aquí. Estaba tirado en potrero. Dios. Podría completamente. Luego le vamos a mandar las imágenes, cómo estaba esta camioneta y cómo se fue trabajando. Obviamente, son colores, no son tantos de la época, porque son, ya estos son colores cuatricapas, que son colores más modernos, pero tratamos de ponerlo así como para más vistoso. De acuerdo. Exactamente, Mario, entonces, ¿qué día va a ser, por favor, y dónde? Este difile con nuestros amigos coleccionistas, celebrando nuestro cuarto aniversario, será el próximo 20 de noviembre, desde las 3 de la tarde, saliendo de la Plaza Juan Pablo y llegando a la Plaza Familiar en la carretera Masaya. Yo creo que un evento tan bonito, único, no deben de perdérselo, porque además es nuestro regalo a nuestros televidentes, porque te quiero decir que hoy estamos llegando a 24 mil seguidores en nuestro canal de YouTube. Sí, así lo vi yo en tus redes. Y honestamente, para ser un programa especializado, un grupo pequeño del que hacemos este programa y con todo el esfuerzo que vos sabés que nosotros hacemos, realmente llegar a estos niveles de audiencia, a esta penetración, pues honestamente nos satisface. Y agradecemos al canal por todo el apoyo que nos brinda, ¿verdad? Porque este evento lo estamos haciendo en conjunto con Voz TV, quien va a desplegar todos sus equipos y va a desplegar también sus equipos de prensa y deportivos, porque este es un evento, como la asociación lo dice, la asociación de autos deportivos y clásicos. Es más que una actividad de entretenimiento, te digo. Es bastante linda. Ver cada uno de estos vehículos y empezar a preguntarle a su propietario, por ejemplo. Yo creo que esas preguntas son las que realmente le hacen. ¿En cuánto? ¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo lo compraste? ¿Cuándo te llevó a restaurarlo? ¿Cuánto cuesta? Bueno, te quiero decir que toda esa pregunta la ventila en el Zona Automotriz, cada fin de semana a las 6.30 de la tarde aquí en Voz TV, a partir de las 6.30 en horario Prime Time. Ustedes van a estar viendo todos estos programas, esas bellezas de carros que ahorita no las trajimos todas, pero nosotros ya las hemos estado filmando. En este programa, el fin de semana, traemos un Toyota Celica del 77, ¿verdad? Un Toyota Celica del 77, que es un vehículo, un deportivo de rally de la Toyota, del año 77, pero vas a ver en Zona Automotriz de qué manera la tiene su dueño. Ya habíamos nacido. Ya habíamos nacido. Gracias a nuestros invitados, gracias Valeria por acompañarnos y ojalá propiciar que vengan más vehículos, Mario, de la revista. Esto es extraordinario. Yo sé que a vos te gusta porque la vez pasada trajimos aquí unos vehículos modificados, pero quiero decirte que Nelly y Eduardo coincidimos, pues que ese evento va a ser exclusivo y para nuestros televidentes aquí en Voz TV, porque esos carros no salen todo el tiempo, porque los dueños los atesoran, los cuidan. Y el Anelo está sufriendo que estás a la orilla de él. Dios santo. Y entonces ese día van a tener la oportunidad nuestros televidentes a poder tomarle fotos, acercarse al carro, preguntarle a ellos todos esos detalles que ustedes quieren preguntarle y algún otro coleccionista que está por ahí, que tiene un carro en el garaje y que lo tiene como proyecto y ellos pueden asesorarles porque, por ejemplo, Nelo, Nelo tiene un taller de pintura y automotriz, que él hace ese tipo de cosas. Es restaurador. No hemos hablado de ese tema, pero en zona automotriz van a ver al restaurador Nelo Cantón. Muchas gracias, Anelo. Muchas gracias, Eduardo, Mario, Valeria, por acompañarnos esta mañana. Ya venimos. ¡Gracias!